¿Qué quitaría eso? No, no, ahí, ahí Bueno Era mi primerita vez ¿Cómo que el motor? ¿Cómo que motores? ¿Qué es esto? ¿Motores? Es lo poco, es lo que te han dicho O sea, en todo lo que llevas ahí O sea, no pidas Ah, mira ¿Qué es esto? Vale No, es ahí Desde luego no va Vale Que me da igual vuestra vida Yo solo quiero reparar cosas ¿Un joyero? ¿Y por qué me voy a ir? No entiendo Pero si aquí estás ganando dinero Y estás feliz ¿Un salsa? A ver, ¿cómo abrimos? A ver, ¿cómo abrimos? A ver, lo que le hice es de aquí Estos hayan así Ah, vale Estos hayan así Sacamos esto Está bien, presenta todo Ocupado a los putos Exacto Sacamos esto Claro Claro, claro Bueno, pues no Al parecer no Ah, vale Claro Porque tengo que poner pegamento Claro Todo el sentido del mundo Apañado No suena la música Me toca desmontar Sal Gracias por salir Y por favor Les pide que no mal piensen Hubiese sido mucho peor Si hubiese dicho Entra Así que En ese aspecto No te preocupes Vale, ha salido También podría estar Hablando Eso es un buen punto Vale, a ver Ah, claro Está torcido De ahí que no funcione Vale Entonces lo que tengo que hacer Es sacar todo Y meter las piezas nuevas ¿No? ¿No? Patata Opino igual Siento que esto No funciona Tú vas aquí Tú entras aquí No Tú entras ahí Y el pequeño Entra aquí Entonces Cuando yo Meta la llave Pues no Gira Vale Vale Pues ahora Siento Vale Vale Entonces Vuelvo a ponerle Esos partes Y con eso No se cabe Vale 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 Meto los Tornillo Tornillo para abajo Y tornillo para abajo Vale Vale So Si ahora yo Introduzco esto aquí Le doy Es ahora Perfecto Ya está Está arreglado ¿Qué más queréis? ¿Qué pasa? ¿Hay algo aquí que me estoy perdiendo? ¿Qué pasa? Vale 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 Ya sé Lo que me estoy perdiendo ¿Qué se está perdiendo? ¿Qué? ¿Qué se está perdiendo? ¿Qué? ¿Qué? Que había que perder un pájaro Ah Ah Yo sé Me da igual Que cantes Pues si Te has perdido La vida de tu hija Por joderte Claro Sean felices Ah Es que todavía Me quedan más capítulos Ah Claro Tengo que empacar Todo Yo no empacaría Pero bueno Alhorabu 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 No somos aquí Estamos del otro lado Venimos a apoyar Y no nos han dejado Alhorabu 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 ¿Qué es el sonido? ¿Qué hace esto? Cuando no soy yo el que hace el sonido. ¿Cómo? Lo de los motores. No suena bien. Por eso no entendía el punto de que suena. Y yo en plan... Tampoco para tanto. Ahora hay otra persona que lo estoy utilizando. Ahora entiendo. Ahora explicamos el mismo idioma. Pues ya me lo termino. Vaya. Oh, epílogo. Puedo arreglar una cafetera, me sirve. Claro, como eres de cerrar, pues tengo que... What? Come galleta. Ah, vale. La galleta no, no, vale. A ver cómo arreglo yo esto. Algunos de ustedes tienen idea de cómo arreglar una cafetera. Depende. Depende. ¿De qué? Es allá. No sé, me están haciendo de contra. No sé, me están haciendo de contra. No sé, me están haciendo de contra. Está tan lejos, no, no, no. No sé, me están haciendo de contra. 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 Tiene un pachacho donde suelta café, tú lo coges a ese pachacho y te lo echas a la taza. Vale, uno conectado. ¿Qué sabes? Y tiene un sitio para la agüita y un sitio donde pone el café. El pachacho, ¿sabes? Es que no sé. Estoy confuso. No sé cosas. ¿Qué cosas no sabes? No sé. Ya, claro. Estás empapada. Sí, por el vapor. Tú no ir aquí. Vale, ya quedarme claro. Gracias. Ah, pues no. Tú tener que ir ahí. Ya, claro. ¿Y eso? No, no. Vale, pero ahí abajo, ¿qué hay que poner? ¿Qué? ¿Dónde va? Ayuda. Ahora en serio, ayudo. A ver. A ver. A ver. Vale ¿Y esto dónde va exactamente? Ay, Dios santo A ver A ver A ver A ver ¿Por qué me repite? A ver, no vaya Oh, vale Tú vas ahí Y tú vas aquí Vale Vale Sí, sí Todo es muy bonito, sí ¿Pero dónde coloco la placa? Tipo Abajo Lo he colocado bien Estoy segura Estoy sufriendo, eh Ya Vale Energía Con energía Tú Tú Y tú Y tú Y tú Listo, vale No tú Vale Vale, vale, vale Me ha quedado claro No, no, mira Mira Sería a tu gusto Claro Vale, vale Ya entiendo O lo he Lo he Lo he Se ha Un poco raro Sí, bueno Pero Ya sabes Las cosas cambian ¿Los qué? ¿Los qué? Nada Se perdía Ah, nada Se nota Se nota Están pegando Seguro que sabéis que el estable se cruza No voy a cuestionarme ¿Tú dónde ibas? A ver si esto es un simulador de 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 cobrar el seguro Cuando Cuando pagas El rollo Lo típico de Tienes seguro de un año No te preocupes Lo está haciendo bastante bien Estos dos cables se están cruzando Bueno No hay problema Pero debo de atornillarlo Vale Porque me acuerdo yo Una vez Se me jodió algo Y todavía le quedaba ¿No? Y cuando Volvió a mi casa Le faltaban tornillos Tío Se dije Que encima me hizo gracia Porque fue en plan Faltan tornillos Yo había ponido tornillos acá Aquí ya lo he actuado Aquí ya lo he fallado Si antes tenía siete tornillos Porque ahora tiene cinco ¿Puede que funciona o no funciona? Funciona Vale Como que un café ¿Por qué voy a hacer un café? Yo no sé hacer un café ¿Cómo que no sabes hacer un café? No, en cafeteras así no Ah Escúchame Escúchame Eh Ah, vale Relax Relax Relaxin café con leche Nunca mejor dicho Ah Hay No Escúchame Escúchame No, coño, pero que tienes que colocar la cafetera Ahí, perfecto Dale un café Dale el toque mágico ¿Cómo le doy el toque mágico? Pues solo tiene dos botones ¿Eh? ¿Qué está ocurriendo? ¿Ah? ¿Eh? ¿Ah, qué? Ah, hazle un dibujo con la Lexi ¿Eh? ¿En serio? No se hacen dibujos Pues has hecho una mierda, literalmente Eh... Ahí está Perfecto, se le parece No sé qué tienes que hacer, ¿verdad? Ni yo Eh... Tú no, pero un corazón Es un partido Ni no, ni no, ni no, ni no Sí, perfecto Ni no, ni no, ni no, ni no Sin duda Ha salido perfecto, sí A pedir de mi un haul ¿Han? He hecho un café Me alegro que no me contesto ¿Hay más niveles? No, hay más niveles Pues pues es lo que acabas de hacer El epílogo Es que tú también Todavía quiero creer Que, 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 que no, vale Hola gata Lo he dicho, cuando las quiso te pego Me voy al Watch Simulator ¿A qué? Es un juego de limpiar Pense que te conocí He hecho el chiste un poco de gente ¿Cómo lo he dejado? Has dicho eso y ahora sé perfectamente qué chiste ibas a hacer Yo no sé de qué hablas Somos unos malditos opresores de mierda ¿Lo he dejado? Ibiopo Pero es lo que van Jaja No me quiero escuchar decir esto, no parte el logo